Hola Sagitario, bienvenido una vez más a mi canal Mi Madre Yemaya, espero que la bendición de Holocum me le llegue a la casa de todos ustedes. Dice que el que bendice no maldice, dice la luz de mi espíritu que el signo de Sagitario. Vamos a ver cómo va a pasar esta semana, su vida, qué es lo que está pasando en la vida del signo de Sagitario. Sagitario, si te ha llegado este mensaje, si te ha llegado este video por casualidad de la vida, por un amigo, por YouTube, por Facebook, por Instagram, déjame decirte que Edgun, los espíritus guardianes o guías protectores, ángel de la guardia, de la guarda, tienen algo que decirte. Hay un mensaje muy grande para ti en este video, un mensaje que te puede solucionar un problema pero también te puede arreglar la vida casi por completo. ¿Por qué digo casi? Porque para que existe un balance en la naturaleza tienen que pasar cosas buenas, pero también cosas malas. Cuando pasan las cosas buenas todo el mundo está contento, pero cuando pasan las cosas malas es para que hay un avance y la persona Sagitario sepa valorar lo que está pasando o por lo que puede pasar en un momento determinado. Que la luz de mi espíritu de Francisca Sietesaya le llega a la casa a todos ustedes, vamos a invocar a la gitana Rosario y quiero Sagitario que me cierren los ojitos y en el día de hoy salgan a buscar un poquitico de miel de abeja y una ramita de canela. Vayan a la cocina, vamos a esperarnos unos de cinco minutos en lo que ustedes pueden conseguir esa canelita y puedan conseguir esa miel de abeja y se la echen en su mano derecha. Por favor, busquen la canela. ¿Para qué va a ser la canela? La canela va a ser para atraer. ¿Qué quieres atraer hoy en el día de hoy para ti Sagitario? ¿Qué quieres atraer a tu vida? ¿Qué quieres que Olofi, que Olof Dumare, que tu guía protector, que tu ángel de la guarda atraiga en el día de hoy para ti? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, te dejo que cierres tus ojitos ya teniendo esa canela y esa miel en tu mano, llévala a tu boca, a tu lengua, al látigo del ser humano. Di y decreta en este día lo que tú necesitas Sagitario, lo que tanto tú esperas de este video, que se hable, que el ángel de mi guardia y que mi guía protector y toda la comisión de las siete potencias africanas que me administran, que den ese mensaje que tanto tú esperas, que te ayuden, que te saques de la pobreza. Vamos a declarar abajo y vamos a decretar en estos momentos salud, primeramente que todo, porque sin salud no hay nada, Sagitario. Vamos a decretar paz para ti y para la humanidad, que se hacen las guerras, que se hacen los problemas, que se hacen las discusiones. Vamos a decretar paz, tranquilidad, armonía, felicidad. Vamos a decretar un buen empleo para esta persona si no lo tiene. Vamos a decretar una vida próspera, pero también un amor perfecto, un amor que venga a traerte alegría, que venga a traerte armonía, que venga a traerte felicidad, que venga a ayudarte, que venga a caminar contigo. Y habiendo decretado todo esto en el santísimo nombre de Olofi, que así sea, en el santísimo nombre de Dios, que las tres personas y una sola esencia verdadera nos cubra siempre. Amén. En el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la bendición de San Luis Beltrán, con la bendición de todos los santos y santas de la corte celestial, yo invoco a la gitana Rosario, a la comisión gitana, para que venga en estos momentos ese espíritu de Rosario a decirle a ustedes y a darle un mensaje, verdad, por pequeñito que sea, en todo este video de 45 minutos, porque son muchos sagitarios. Los puede ayudar en el problema. Le puedo dar un consejo verdadero, existente para usted. Acuérdense que mi tirada de cartas no es un show. Por eso no enseño las cartas. Yo no soy un show. Yo soy una espiritista, una mediunidad que tiene un gran don en esta tierra por las mismísimas siete potencias africanas. Para ustedes, para darle un consejo, un mensaje directamente prácticamente de Olofi. Para que ustedes puedan salvarse, para que ustedes puedan arreglarse, para que ustedes puedan salir adelante. Entonces, en este video y en este canal de Madrina Yemaya, lo que hay que tener es el sentido del escuchar bien auténtico. Las personas que estén preparadas para escuchar este video, porque se queden, toda persona que esté preparada para escuchar la verdad y no le moleste o no lo vea un poco como agresivo, ¿verdad? Escuchar la verdad, porque se queden en este canal. Si no, esto es un canal de barajas, de cartas, es un canal de tarot, es un canal para saber la verdad, es un canal para que las personas que estén preparadas, pues se queden en este canal y bienvenidas sean todas estas personas que estén preparadas para escuchar la verdad. Hay muchos canales, hay muchos lugares donde uno va y le dicen lo que quiere escuchar, pero no es lo que tú quieres escuchar, es lo que tú estás pasando en el día de hoy, en tu vida, ese trabajo que tú estás pasando, esa dificultad, cómo resolverla, porque eso es la diferencia, eso es lo que marca la verdad. ¿Ok? Y habiendo dicho esto, en el Santísimo Nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, invocamos a la gitana rosario, luz y progreso para ti, mi madre. Vamos a comenzar esta tirada del tarot en general para el signo de Sagitario. ¿Qué mensaje, qué consejo tienes para ellos? Tú llegaste al canal correspondiente, Sagitario. Aquí hay algo para ti, hay un mensaje directamente de los muertos, dice los muertos míos, dice la luz de mi espíritu. La primera baraja que me está saliendo aquí para ti es toma de decisiones. La persona en esta carta debe tomar una decisión muy importante. La persona en esta carta dice la luz de mi espíritu, debe tomar la decisión, Sagitario, si vas al médico, si no vas, te veo muy indeciso. También dice que la persona debe tomar la decisión de si continúa en una relación o no. Dice que la persona está indecisa, dice la luz de mi espíritu. La persona en esta carta necesita ser un poquitico más seguro de sí mismo. Sagitario, dice la luz de mi espíritu donde la persona tiene un problema tan grande en sus manos que no sabe cómo resolverlo. ¿Ok? Dice la luz de mi espíritu. La persona está pensando en varias opciones en su vida, pero no sabe qué decisión tomar. Estas opciones pueden ser dos mujeres, tres mujeres, dos parejas, tres hombres. Pueden ser dos trabajos, pueden ser dos compras de una casa, varios negocios, nuevas oportunidades. ¿Pero qué dice la carta? Decisiones que hay que tomar. Decisiones importantes que vienen a la vida de Sagitario en estos momentos y están trayendo mucha preocupación, muchos desbalances, porque verdaderamente cuando te tiras para una balanza, pues cuando pasa la semana te quieres ir para la otra. Hay indecisión en tu parte. No estás decidida o decidido a hacer lo que vas a hacer con tu vida. Dice la luz de mi espíritu. Ya llegó el momento de balancear esta balanza, pero sobre todo Sagitario, de agarrar ese valor Sagitario que tanto tú necesitas en esta vida. Un valor que te voy a decir más. Dice la luz de mi espíritu que hace aquí la presencia de una negra Francisca vestida de azul. Espíritu que puede vivir encima de Holocum. Muchos de ustedes, para todos los que tienen Holocum y los que no tienen Holocum, pues Sagitario, usted tiene un espíritu. Muchos de ustedes, no todos, muchos de ustedes, que vive encima de Holocum. Espíritu que le da mucha riqueza a usted. Espíritu que le da mucho desenvolvimiento a usted. Espíritu africano que si usted no tiene Holocum Sagitario, déjame decirle, usted debe agarrar Holocum para una estabilidad en esta tierra, para su salud, pero para su cabeza. Porque dice que Sagitario es una persona que se puede deprimir muy fácil, dice el alumno de mi espíritu. Sagitario a veces no sabe lo que quiere. Dice que para un asentamiento usted ahora mismo, para que usted tenga su lerí tranquilo, asentado, usted debería recibir Holocum por un bienestar de su salud emocional. Dice la luz de mi espíritu, que así como tú tengas esta negrita chiquitica, porque muchos de ustedes la tienen pequeñita así encima de Holocum, que esa negrita hay que ponerle una vela azul. Esa negrita hay que tenerla en una palangana así, no sé si sabrán qué cosa es una palangana, o puede ser una vasija, o un jarro, no sé cómo le dirán en el país de ustedes de donde me estén mirando. Dice la luz de mi espíritu que debe de tener un arrecifre. Esta persona, un arrecifre. Pero también dice la luz de mi espíritu, Sagitario, que esa persona, aparte de ese arrecifre, debe estar en una palanganita que tenga agua con añil. No sé si se lo habrán dicho en alguna casa religiosa donde usted haya ganido. Pero así es el tratado que tiene esa negrita que ustedes tienen encima de Holocum. Donde dice que esa palangana tiene que estar llena de piedras preciosas, de pedacitos de oro, tiene que estar lleno de pedacitos de, no sé, de piedras de mina, de piedras que traigan de alumbre, de cosas que te estén trayendo para ti y de desenvolvimiento. Porque dice este espíritu que él es el que te pone bueno en negocio en tu camino, Sagitario. Dice este espíritu que está saliendo ahora mismo acá. Déjame decirte a ti que muchos de ustedes puedan tener Francisca Siete Sallas. Pero este espíritu no tiene nada que ver con Francisca Siete Sallas. Es una deidad. Es un espíritu que vive encima de una deidad. Que va vestido de azul oscuro. Donde me está diciendo este espíritu, ahora mismo aquí me está diciendo este espíritu, échame humo de tabaco, échame agua, diente, cárgame. Quiere estar cargada como si tiene que serlo una santera, como tiene que ser una persona que tiene conocimiento para cargar un muñeco de esta índole. Donde dice la luz de mi espíritu, ya es momento para que tú seas rey, niño. Donde dice cosas religiosas que se están haciendo o que se debieron de hacer, que se agarró el valor necesario para hacer cosas religiosas. Dice, te va a dar la fuerza necesaria para que tú puedas sacar adelante un negocio, un business que tú quieres hacer. Una transformación, un cambio muy grande viene a los pies de Sagitario, pero también viene a su cabeza. Donde dice que muerto te va a poner tu cabeza en tus hombros, donde pudo haber rayamiento, jubilación, donde pudo haber recibido ganga, donde esta persona pudo haber recibida o haber sido recibida por una entidad, de un espíritu de siete rayos, de salabanda, de madre agua, de mamachola, en palo. Donde dice la luz de mi espíritu, no importa cuándo corran los de adelante, si los de atrás vamos bien. Dice, si tú avanzas muy rápido, pues te va a cansar más rápido. Donde dice la luz de mi espíritu, mañana son mañanas, y agües son agües. Donde maferefun las siete potencias africanas, pero maferefun tu haces de tu guarda. Donde dice Sagitario, hay que tener mucho cuidado con salla, con problemas de salla o de pantalones, porque hay casas donde tú vas que no te quieren, que son hipócritas. Donde dice la luz de mi espíritu, hijos, que se pueden prestar para cosas que no se deben de prestar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Donde dice Francisco siete rayos, maferefun el control de los días del mundo con usted. Donde me está diciendo la luz de mi espíritu, fuerza para soltar lo que no sirve de tu vida y sacarlo de una vez y por todas. Dice, el muerto te va a dar el valor para resolver todos los problemas legales que puede estar enfrentando Sagitario. Sagitario ha llegado a un punto de tristeza tan grande donde dice la luz de mi espíritu que no le ha importado hasta perder la vida en un momento determinado. Donde dice la luz de mi espíritu, fuerza porque usted ha nacido para ser rey en esta tierra. Dice, no se me desespere. Donde dice, tú estás cansado ya o cansada de que las personas te pagan de la manera que lo hacen. Donde dice, tú ofreces una amistad, dice la luz de mi espíritu, tú ofreces amor, tú ofreces lealtad y a usted lo traicionan, lo engañan, le mienten. Donde dice la luz de mi espíritu, Sagitario, que usted no está solo. Dice la luz de mi espíritu que aquí hay muchos muertos que están saliendo ahora mismo respondiendo por usted. Donde dice, para ser, fue un édum todos los días de este mundo, pero me está diciendo la luz de mi, dice la luz de mi espíritu, misericordia se ha derramado en el día de hoy para ti, Sagitario. Donde dice, Sagitario, complimentó a Sagitario, hizo una bendición para él para cuidarlo. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Dicen que hay que hacer cosas religiosas, para este signo debe ser el voz, este signo debe buscar ayuda religiosa, porque hay personas que quieren que tú pierdas la cabeza, hay personas que te quieren ver encerrado en un cuarto llorando, triste, sin bañarte, rompiéndote la ropa, rompiendo el celular. Hay personas que disfrutan tu tristeza. Hay personas que te quieren ver amargado, llorando, sin tener fuerza para salir adelante. Hay personas que te quieren ver sin un dólar, sin trabajo, vuelto loco en la calle, mendigando, pidiendo limosna. Donde dice la luz de mi espíritu, tú naciste rey en esta tierra, porque dice que cuando más abajo tú estás, ahí es cuando tú sales para arriba como la botella de champaña. Cuando la batuquea un poquito, se revienta. Y así mismito está Sagitario, en calma, en reposo. Pero vamos a ver cuando reviente qué pasa. Donde dice la luz de mi espíritu, ahora mismo acá dice que hay un hombre trieño, babú, con bigote, que no te deja la vida en paz. Dice que mucho cuidado con este hombre, que este hombre habla mucho, bla, 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 pero está sacándote a ver qué tú dices, qué tú hablas. Dice que si es reverba, niña. Dice que este hombre no es amigo tuyo, niño. No confunda la amistad y la lealtad con el compañerismo de trabajo. Dice que la persona en este signo debe tener mucho cuidado y su empleo. Porque personas que quieren ocupar tu lugar, quieren ocupar tu gracia, tu abundancia, quieren marchitarte. Donde no aceptan esa gloria, esa luz que tú desprendes. Que por mucho que te quieran ver triste, que por mucho que te quieran opacar, siempre viene una mano poderosa y te dice, vamos, hijo mío, salte de ahí y vamos a levantarte, porque ya te han hecho bastante daño. Donde dice una negra de Francisca Sietesaya, que no quiere invento, no quiere invento contigo. Que dice, vamos a ver cuando se frían los chicharrones con toda grasa suelta. En este signo hay que tener mucho cuidado en el trabajo. Porque hay personas que te quieren hacer daño en tu trabajo, sanitario. Hay personas que te quieren ver fuera de tu trabajo, que te quieren ver agonizando con problemas y situaciones económicos. Es posible que la persona bajo este signo se me esté equivocando, llenando facturas o papeles. Cuidado con la equivocación. No vayas a firmar ningún tipo de documento sanitario que usted no lea y revise primero. Donde dice, la persona en este signo se siente solo, triste, abandonado. Dice, sientes que nadie te quiere. Hasta tus hijos lo sienten lejos. La persona en este signo lo acompaña la incertidumbre. La tristeza. Dice, la persona en este signo ha pasado por mucho, hasta por violación. Dice, la luz de mi espíritu. La persona de este signo ha pasado por problemas grandes. De tristeza cuando fue que crequé. Niño o niña. La persona de este signo la ha tenido difícil de la infancia. Muchos de ustedes. Donde dice, la luz de mi espíritu. Más ferefú la gloria, pero más ferefú los égum. Más ferefú tu corona. Dice, esta persona en este signo debe tener corona. Es más que si son hijos de osbatalá. Donde dice osbatalá, con mis hijos no te metas. Son locos y todo lo que tú quieras, pero yo hago con ellos lo que yo quiera. Tú no puedes hacer nada. Y más si eres osbatalá, doble, tienes corona puesta. Uf. Se acabe. Donde veo una persona que siempre está guerreando, peleando, discutiendo contigo, Sagitario, ¿quién es? Una persona que nunca está de acuerdo con lo que tú haces, porque esa persona siempre quiere más. Donde dice, va a haber una gran reunión familiar por unos problemas de documentos, de papeles, por una casa, por una herencia, por un trámite que se está haciendo. Puede ser de divorcio, de pelea, de custodia, de niños. Aquí hay muchos bienes. Persona que quiere más de lo que tú le puedes dar. Dice, aquí hay una persona que se sienta a compensar. Puede ser un abogado, puede ser un juez, pero la victoria está en tus manos. Dice, usted va a salir mejor de lo que usted se imagina. Para esas personas que están teniendo algún tipo de problema de custodia, de pelea, de juicio, de divorcio. De personas egoístas, miserables. De personas que te quieren hacer daño de gratis. Dice que aquí hay mucha pelea también por una renta, por un dinero que quieren. Por una casa que quieren. No sé quién está peleando esa casa, ese dinero, ese carro. Donde dice la luz de mi espíritu, te veo defendiéndote de muchísima gente, porque te veo partiendo para poder encontrar la felicidad, la armonía, la estabilidad, y para que todo el dolor que hay dentro de tu corazón, sagitario, se rompa y se acabe de romper toda esa cosa mala que usted pasó en un pasado. Porque dice que esa ex, lo único que ha hecho usted es hacerle daño y brujería más que. Tanto hombre como mujer, llévelo usted a su vida cotidiana. Dice la luz de mi espíritu, vea un signo de sagitario muy sacrificado, sacrificándose por su negocio, por su estabilidad, por su trabajo. Donde hay personas que se quieren quedar con el sudor de su frente, con su dinero. Pero usted no va a ser fácil, porque yo lo veo usted partiendo, yéndose y defendiendo lo que es suyo. Porque usted sabe, porque usted va a contratar a alguien que lo va a ayudar a cómo defender lo máximo que pueda de su dinero. Donde dice la luz de mi espíritu, basta ya de sufrimiento, sagitario, dice, basta ya. Dice, agarre el valor necesario para resolver todos estos problemas legales, agarre el valor necesario para resolver los problemas con sus hijos. Donde dice la luz de mi espíritu, puede haber problemas de madre para hijo, de hijo para madre, de problemas grandes, problemas que se llevan cosas en su corazón. Dice, es el momento de conversar, de soltar todo lo que se tiene adentro, y de llegar a un acuerdo, un arreglo. Donde dice la luz de mi hijo, quiero hablar como pienso, disculpa. Donde dice la luz de mi espíritu, darle más atención a un niño pequeño, que tú tienes de 6, 7, 5, 4, 3, 2 años, y es un niño más pequeño de todos. Pero este niño, esta niña o este niño, se me puede caer constantemente, dice la luz de mi espíritu, que tiene problemas de salud. Donde dice la luz de mi espíritu, cuidado con ese niño, ese niño hay que hacerle cosas religiosas, ese niño hay que amarrarle la tierra, y ese niño hay que quitarle el innombrado, el de arriba. Ese niño bien enfermizo, niña bien enfermiza, que se me despierte en la madrugada, soñando, hablando solo, camina solo en la noche. Si ya usted le hizo cosas religiosas, pues me aferesfunga con todos los días de este mundo, me aferesfunga la hoja, porque yo tengo fe en los santos y en los muertos. Dice que ellos nunca te abandonan. Dice, todo el mundo se puede ir de al lado tuyo, sagitario, menos tu muerto, menos tu santo. Esa es tu confianza. Donde dice, si usted se lleva bien con su padrino y con su madrina, denle una bendición de Olófipo, que tener a su madrina al lado y a su padrino al lado, es tener una bendición de los santos. Donde dice, si usted es baracutei y usted se tuvo que ir, pues busque una madrina que usted lo pueda ayudar, sacarlo adelante, que le dé la bendición que usted necesita. Dice que el que bendice, no más dice. Donde dice la luz de mi espíritu, usted no le puede faltar encima de usted una pluma de susundama. Porque usted siempre está siendo trabajado de noche. Donde dice que en el palo lo que te defiende de noche, ¿qué cosa es? Susundama. Donde dice la luz de mi espíritu, maferefun, hay con todos los días de usted, pero maferefun, esa negra bruja que tiene usted. Donde dice, ponme una cesta con palos de diferentes tipos, con tierra de diferentes tipos, una canasta, para que te defienda si no tienen ganga. Donde dice la luz de mi espíritu, cuando tú pienses que en los mundos todo te deja atrás, cuando tú pienses que ya no puede salir más nada mal, cuando tú pienses que ya todo se terminó, ahí es cuando la guerra comienza, porque dice la luz de mi espíritu, que cuidado con que se meta con ese que quiere. Donde dice la luz de mi espíritu, que ese niño hay que llevarlo a cada rato al mar, para limpiarlo, para hacerle obras. Sarayenge. Vamos a ver, Sagitario, ¿Cómo te va a ir en el amor? Vamos a ver. Sagitario y la pareja, Sagitario y el amor de familia, de casa, de pareja, de madre, de padre, de familia. Porque todo es amor, Sagitario. Amor de amigo, de amistad. Sagitario y el amor. Está fajado con el amor, Sagitario. Es que te has dado cuenta que la gente valen tan poco. Que no es fácil esto. La primera carta que está saliendo aquí dice, y es una buena noticia con respecto a algo que estabas esperando. Dije, ahí está sentado esperándolo. Dice, a veces te pones triste, a veces te alegras. Sagitario, cuidado, Sagitario. Es que se te presentan muchas oportunidades y no sabes cómo ser fiel. Dice, tienes que agarrar el valor necesario. Dice, va a haber una pelea, un reclamo en la pareja. ¿Ok? Dice, va a llegar una buena noticia con respecto a papeles que se están esperando. Pero también va a llegar una buena noticia de amor. Dice, esa tristeza se va a acabar. Alejamiento. Divorcio. Dice que lo divino te está bendiciendo todos los días de este mundo por algo religioso que se hizo. Dice también que hay que tener la cabeza sobre los hombros. Dice que la cabeza no se puede llevar en el aire. Dice que hay que agarrar el valor necesario para triunfar en esta vida. Y más en la pareja, en la relación. Porque dice que esta pareja se siente sola. A pesar de estar casado, a pesar de estar en pareja, dice que tú te sientes solo, triste, abandonado. Dice, no te sientes en pareja. Te sientes totalmente amarrado, atado. Como que no sabes qué vas a hacer. No sabes qué camino vas a agarrar. Donde dice la luz de mi espíritu. ¿Qué tú esperas? Para salir adelante. Dice, no sigas con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dice, no repitas lo mismo porque al final de lo mismo siempre va a ser separación. No te das cuenta. Que las personas deben de entenderse. Y cuando una persona se ha separado tantas veces de la misma persona, eso te está diciendo la luz de tu espíritu. Te está diciendo ahorita mismo que eso no funciona, que eso no sirve, que te alejes de todo eso. Donde dice, quítate la venda de los ojos porque puedes perder una buena relación. Ocupándote de personas que no valen la pena para ti. Y lo tienes claro. Donde dice un inicio, un comienzo. Dice que la persona debe protegerse. Dice que la persona tiene que tener mucho cuidado con enfermedades venerias. Dice que el pasado te trae tristeza. Dice la luz de mi espíritu. La persona piensa mucho en un divorcio y que todo se lo quiten, que se pueda quedar sin nada. Hay mucha preocupación con respecto a eso. Dice, va a llegar una propuesta de un amor muy bonito para ti. Dice, la persona tiene pensado hacer un viaje. Dice, viaja, conoce el mundo, conoce nuevas personas. Ya estás bien cansado, Sagitario. Ya te sientes hostinado, cansado. Ya no aguantas más tanta habladuría, tanta cosa que está pasando en la relación de pareja. Aquí hay personas que no te están haciendo bien, te hacen más daño que bien. Dice también que la persona va a viajar por cuestiones de negocio. O por cuestiones de conocer el amor de su vida. Dice, la persona tiene que viajar y salir de lo mismo. Conocer gente nueva. Dice, donde dice, la persona en el amor se siente atrapada, se siente amarrada, no se siente satisfecha, se siente infeliz, se siente solo. Mucha brujería de andilanda, de un signo de tierra o de fuego. Dice, mucha discusión. Dice que aquí se puede abrir una nueva propuesta para ti, una nueva puerta. Dice que el destino, Olofi, Olof Dumare, se va a encargar de ponerte en tu camino a la persona correcta, pero tiene que estar sola, tiene que estar solo para tú poder aprovechar esa oportunidad. Porque siempre estás desperdiciando tu tiempo con personas que no valen la pena. Para las personas que están en este punto, ahora, para las personas que están casadas, que tienen un matrimonio estable, que están teniendo dificultad, busquen ayuda. Hay mucha brujería para ustedes para romper ese matrimonio. Aquí hay una tercera persona que quiere ocupar ese lugar. Es una mulata. Que quiere encontrar la manera o la forma para encontrarse con esta persona. Pero este hombre no le ha dado la oportunidad. Así que mucho cuidado. Abre los ojos, duerme con un ojo cerrado y otro abierto. Dice que en el trabajo llega el nuevo sueño, nuevos proyectos. Dice, llega una transformación, un cambio. Dice, en el trabajo siempre es como un cachumbambé. Hay días que el jefe está de buena, hay días que el jefe está de mala. Dice, el día bueno hay días malos. Dice, la luz de mi espíritu. Dice, abandona todo lo que no te sirva. Dice, ¿qué esperas para hacer tu negocio? Estás perdiendo el tiempo. Viaje. Piensas mucho en esa corte, en ese juicio. Te tienes un poco atormentado, preocupado. Tienes miedo que tu vida se derrumbe. O tu vida se derrumbó debido a ese divorcio. Dice que hay una persona que puede ser de signo de agua, tanto puede ser escorpión como puede ser, que parece una mujer buena. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Dice, tienes mucha duda con respecto a esta mujer o a este hombre, de signo de escorpión o de signo de cáncer. Porque las dos personas que tienes en tu vida, dos hombres o dos mujeres, puede ser de signo de agua, piscis, escorpión o cáncer. Es que con todas esas no haces una. Ese es el problema. Por eso te está diciendo la luz de mi espíritu, tanto sean hombres como mujeres, dale tiempo. El tiempo dice, sépárate, estate sola. Aléjate. Para que vengan buenas ideas, para que refresquen, para que se te quite toda la brujería que tú tiras arriba. Porque dice que el que anda con mucha salla, muchos pantalones, siempre está embrujado, siempre le están dando cosas de comer, basura. Donde dice, la persona le puede doler mucho el estómago, le puede dar mucho asco, mucho deseo vomitar las cosas. Dice, la persona puede padecer depresión alta y darle vómito, darle asco. Cuando le sube la presión, un dolor de cabeza muy fuerte. Dice, la persona en este signo debe tener mucho cuidado con infarto cerebral. Cuando te sientas mal, corre para el médico, corriendo, rápido. Dice, la persona en este espíritu tiene los padres enfermos. Así que en este signo, la persona tiene que hacerle mucho el vó a su mamá y a su papá, hacerle trabajo bien hecho. Para que se le quite todo lo que tienen estas dos personas. Donde dice, la tierra está clamando sangre. ¿Qué quiere decir? Que en este signo tú debes darle de comer a la tierra para que no tengas una pérdida familiar. Si no la tuviste ya. Si tú sabes que tu mamá está enferma y tú sabes que tu papá está enfermo y tú sabes que se siente mal, llegó el momento de darle de comer a la tierra. Para que en ordí, que nació el huevo, usted le dé de comer y usted tenga el pacto que hizo orula con la muerte. Que eso será otro video para que usted tenga un poquito más de conocimiento. Donde dice, Sala Maleku, Maleku Sala, la bendición de Zambi todos los días de este mundo para todos mis aijados. De esta casa religiosa. Que la bendición de los Dumares siempre esté con ustedes, hijos míos. Donde quiera que se encuentren. Que la bendición de Madrina de Yemayá, Olocum, llegue a cada monanzo de todo suscriptor y toda la persona que ha llegado nueva a esta tierra y quiera consultarse con Madrina de Yemayá es signo de más 1-956-202-2420. Demoro un poquito, las consultas están de semana en semana porque hay que hacer el pago adelantado para guardártelo para la otra semana. ¿Ok? Siempre te va a atender mi aijada. Yo no tengo tiempo para atender citas. Las citas las hago yo, pero atiende ella y ella es quien agenda la cita. ¿Ok? Bendiciones para todos mis suscriptores. Bienvenido a mi canal una vez más. Suscríbete, por favor. Acompáñanos semanalmente para que tengas un mensaje verdadero y cierto de los muertos de Edgum, de tu guía protector, o sea, Ángel de la Guardia. ¿Ok? Que la bendición del office siempre esté con ustedes y conmigo, que siempre nos acompañe. Acuérdense que con Dios empezamos, pero jamás terminamos. Jamás.